Ahí bajó por un par de minutos, hay que esperar Pero sale más por allá Va a salir más por acá Mírense a mi dulce, es que se ve tan transparente al lado Yo quiero ver el delfino Allá va porque ahí se ve el agua Ve para los compás Sí, ya lo oído ¿Quién es tan patriótico? ¿Es lo que sirva usted? ¿Aoiga usted? Muy patriótico Se apagó Seguro la apagaste